Lo que se está haciendo hoy es entregar mobiliario para diferentes salas de CRIs. En este caso se está haciendo en las Tipas, pero van a ser distribuidos también en 2 de Abril y Antártida. Son mesas y sillitas de madera para poder equipar las salas, bueno, para el año que viene, por supuesto, ¿no? Y en lo sucesivo. Así que, sí, la verdad que un logro de la encargada también de los jardines, Raquel, que está dejando varias cosas, la verdad, está dejando muchas cosas que van a ser útiles para el año que viene, como usar los uniformes de las chicas, este mobiliario, juegos, juegos didácticos, ¿no? Libros y demás, con los que fue equipando, digamos, en el año y, bueno, eso ya siendo la entrega del mobiliario porque los chicos realmente lo necesitan. Estamos muy contentos con la promesa que se cumplió, que al comienzo del año estábamos esperando las mesas y las sillas. Ahora ya nos queda el centro vecinal pintarlas, ponerle un color adecuado para los niños. Y, bueno, para nosotros una hermosa experiencia tener el jardín, ya es nuestro cuarto año de jardín de infantes. Estamos muy contentos nosotros con que las maestras, el barrio tiene un momento de expansión para los niños, esparcimiento, las mamás pueden estar tranquilas porque saben que hay docentes cuidando a sus niñas. Último, ¿cuál es el horario en que funcione este caso? Entran a las 9 de la mañana y salen a las 12 del mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!